Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tendremos la celebración del Día del Padre de ACDC Biker, lo mejor de MotoGP, el segmento de primeros auxilios y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. Estamos transmitiendo nuestro programa desde la agencia Yamaha ubicada en el Boulevard Los Próceres, la cual esperamos que puedas visitar y así conocer el catálogo de productos Yamaha que tienen a tu disposición. Iniciamos nuestro programa como siempre saludándote y recordándote que estamos en línea en nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión, así que reportanos tu señal, escríbenos que estaremos respondiéndote en línea. Iniciamos nuestro programa con la celebración del Día del Padre y esta vez fue ACDC Biker que les organizó un desayuno en lo cual los hizo sentir muy especiales y celebró a ese papá que día con día y con mucho esfuerzo lleva ese sustento a casa, así que veamos que bien se la pasaron. El pasado 16 de junio a las 7 de la mañana se reunieron un grupo de apasionados por las motos en la gasolinera Puma Italiano con destino a la hacienda Los Volcanes para convivir en el evento 123 de ACDC Bikers con el objetivo de celebrar el Día del Padre. Al momento de estar todos listos, encomendaron la rodada a Dios con una oración para salir en caravana rumbo a su lugar de destino donde los organizadores les esperaban con mucho entusiasmo e iniciaron dándoles una grata bienvenida a los bikers, entregándoles un número para las rifas que iban a realizar durante el evento. El reconocido y famoso cantante César López inició dándole ánimo a la mañana cantando una canción muy conocida y apta para esta ocasión, siendo esta viejo, mi querido viejo. Dedicada a todos los padres presentes y, por supuesto, hizo conmoverse mucho a los que recordaron a sus padres que ya no están con ellos, pero que ahora los cuidan desde el cielo. Luego de eso inició la prédica a cargo del legendario y predicador Estuardo Urrutia, quien compartió con ellos cómo fue que Dios le cambió la vida y transformó la relación con su padre, así como lo satisfecho que está de haberse entregado completamente al Señor y de cómo su vida ha evolucionado para bien. Buenos días, amigos. Mucho gusto. Mi nombre es Estuardo Urrutia. Le agradezco a ACDC Bikers por la invitación. Yo he venido el día de hoy a predicar sobre la paternidad de Dios, sobre lo importante que es saber que Dios es nuestro padre, que Él quiere lo mejor para nosotros y que Él es el mejor ejemplo que tenemos para poder ser buenos padres con nuestros hijos. Le doy muchas gracias a los muchachos de ACDC Bikers por la labor que están haciendo con todos los bikers que vienen aquí y pues los invito también a que puedan seguir viendo Pasión por las Motos. Seguido de eso, iniciaron a repartir regalos para todos los presentes. Asimismo, Estuardo siguió con su testimonio de vida y al terminar su prédica, hicieron rifas con los números entregados al inicio para que nadie se fuera con las manos vacías. También dieron reconocimientos a varias personas y César López siguió deleitándoles con sus canciones. Buenos días, mi nombre es Marco Tulio Morales. Es segunda vez que participo en la actividad organizada por ACDC. Me parece una actividad muy importante. Primero por la convivencia que hay en grupo, es como una familia. Y luego que orientan a las personas a través de la palabra de Dios a que uno continúe en el camino correcto, si ya lo ha tomado y si no, pues encauzarlo para tal evento. La actividad en realidad es muy importante por la convivencia, por la armonía, por los temas que se tratan y sobre todo porque se expone la palabra de Dios y en realidad sale uno fortalecido y bendecido. Buenos días amigos de Pasión por las Motos. El día de hoy estamos por acá celebrando lo que es el Día del Padre. Por acá bien bendecidos porque recibimos la palabra fresca de Dios. El mensaje fue una de las maravillas que tuvimos el día de hoy. Y también pues tuvimos la exhortación de ganarnos algunos premios, recibir premios de cada uno de nosotros en compañía de nuestros hermanos bikers siempre acá presentes. Y bienvenido desde Chichicacenanco a mi hermano acá también. Y siempre compartiendo esa pasión por las motos. Así que nosotros vivimos la pasión por las motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Gracias por estarnos acompañando una vez más en este evento del Día del Padre de ACDC. Para nosotros es un gran honor poder hoy agasajar a esos padres de familia que han estado aquí con nosotros. Pero lo más importante es que todos, todos recordemos que tenemos un Padre Celestial que envió a su hijo, nuestro hermano Jesucristo, a morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Recuerden todos ustedes que cuando él subió esa cruz, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Reciban un fraternal saludo en la hermandad del Espíritu Santo. Mi nombre es Jonathan Lara y soy el presidente de ACDC Bikers. Hablemos ahora del MotoGP, el campeonato mundial del motociclismo más importante. Y quiero contarles que quien encabeza la tabla general es Mar Márquez con 115 puntos. Le sigue Valentino Rossi con 88 y seguido de Valentino Rossi está Maverick Viñals con 77 puntos. Así que vamos a ver un resumen de todo lo que sucedió en la séptima fecha del pasado, 17 de junio en Cataluña. Así que vamos contigo Miguel para que nos cuentes todos los detalles. ¡Claro que sí, Sonia! ¡Qué gusto saludar a los amigos de Pasión por las Motos! Vamos ahora con un resumen de lo más reciente de MotoGP. Y quiero contarles que la carrera del GP de Cataluña se acabó en la segunda vuelta, cuando Jorge Lorenzo se puso a liderar al final de la recta principal, superando a Marc Márquez. Consiguió un nuevo triunfo, el número 67 de su carrera, sumando su podio número 150 y el 112 de la categoría reina, igualando a Dani Pedrosa. El mallorquín salía de la pole, pero cedió dos posiciones en la salida al de Cervera y a Iannone, que duró media vuelta entre los mejores. A partir de ahí, el 99 no dio opciones. Volvió a sacar su martillo para hacer valer sus neumáticos blandos. Por detrás, los únicos que aguantaron fueron Márquez y Andrea Dovizioso, que cometió un error en la curva 50 durante la sexta vuelta y se fue al suelo. Tercer cero de la temporada para el de Forlí, que ve reducidas sus opciones de luchar por el título. Todo parecía listo para un Lorenzo contra Márquez, pero no hubo duelo. El de Ducati impuso su martillo, dejando segundo al de Cervera, que suma 20 puntos trascendentales a la hora de consolidar su liderato. Domina con 27 puntos sobre Valentino Rossi y 38 sobre Viñales, aunque parece que, por nivel, Lorenzo a 49 puntos puede ser el gran rival. Rossi acabó tercero, aprovechando la caída de Dovizioso y adelantando a Dani Pedrosa. Finalmente quinto, el de Movistar Yamaha, sin conseguir rodar con los de delante, mantiene vivas sus opciones de título. La cuarta plaza como mejor moto satélite fue para Carl Crutchlow. Fue una carrera muy accidentada. 11 de los 26 pilotos que participaron en la carrera no terminaron en los puntos. Además de Dovizioso, se fueron al suelo Jack Miller, Bradley Smith, Taaki Nakagami, Alex Rins, Alex Esparragó, Mika Calío y Tom Lutti, Silvain Wintoli y Xavier Simeón. A Tito Rabat se le incendió la moto y tuvo que abandonar. Así que el podio quedó de la siguiente manera. En el primer lugar, Jorge Lorenzo con 25 puntos, Marc Márquez de segundo con 20, Valentino Rossi con 16 puntos. Sin embargo, la tabla general de puntos a la fecha está de la siguiente manera. Márquez con 115 puntos, Rossi con 88 y Viñales con 77 puntos. ¡Regreso contigo! El saber aplicar los primeros auxilios puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Es por eso que nuestro paramédico Luis Portillo nos amplía la información sobre cómo poder medir los signos vitales ante una emergencia. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? En esta ocasión, en el segmento de primeros auxilios, aprenderemos un poco acerca de signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Es el conjunto de datos que nos sirven para saber si algo en nuestro cuerpo está mal o está funcionando bien. Dentro de los signos vitales vamos a mencionar algunos, que son el pulso o ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. El día de hoy aprenderemos los valores normales y a cómo tomar dos de ellos sin necesidad de aparatos médicos. En este caso, iniciaremos con lo que es la toma del pulso o ritmo cardíaco. Vamos a ubicar el pulso carótido. Con la ayuda de nuestros dos dedos, índice y medio, nos vamos a ubicar en lo que comúnmente conocemos como manzana de Adán. Luego, pulgada y media, ya sea a la izquierda o hacia la derecha, vamos a ejercer una leve presión. Ahí es donde vamos a ubicar el pulso carótido. Por favor, todos en casa, hagan este ejercicio para poder sentir el pulso. Procederemos ahora a ubicar lo que es el pulso radial. Lo haremos de esta manera. Empuñando nuestra mano, levantaremos nuestro dedo pulgar e imaginaremos que esto es una antena de radio. De esta antena de radio van a bajar los cables que van a llegar al hueso que se llama radio, por eso es que se llama pulso radial. A la altura de la muñeca, siempre con la ayuda de nuestro dedo índice y medio, vamos a hacer una leve presión y vamos a ubicar el pulso radial. Todos en casa hagan este ejercicio para poder ubicar el pulso, por favor. Ya que hemos ubicado el pulso carótido y el pulso radial, vamos a contar cuántas pulsaciones sentimos en 30 segundos. Con la ayuda de un reloj, después de haber contado cuántas pulsaciones, este valor lo vamos a multiplicar por 2. Y este va a ser el valor total de las pulsaciones o ritmo cardíaco que tiene nuestro cuerpo. Los valores normales en una persona saludable y normal van a estar entre 60 a 90 pulsaciones por minuto. Abajo de este rango se denomina bradicardia y arriba de este rango se denomina taquicardia. Procederemos ahora a tomar lo que es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria no es más que la cantidad de veces que nuestro cuerpo inhala aire a nuestros pulmones. Y esto lo podemos observar fácilmente en una persona totalmente en reposo. Observamos cuántas veces se expande el tórax, que es la cantidad de veces que inhala aire a nuestros pulmones. Observemos. Vamos a contar cuántas veces se expande el tórax en 30 segundos. Luego que ya tenemos ese valor, lo vamos a multiplicar por 2 y esa es la cantidad de veces o la frecuencia respiratoria que nuestro cuerpo tiene en un minuto. El valor normal de una persona adulta en reposo es de 12 a 16 respiraciones por minuto. Abajo de ese rango se denomina bradipnea y arriba de ese rango se denomina taquipnea. Amigos, espero que estos tips hayan servido de mucha ayuda para ustedes. Mi nombre es Luis Portillo y yo vivo la pasión por las motos. Si estás buscando una ATV o UTV nueva o usada, debes visitar la agencia Pasión por las Motos. Una agencia 4x4, en donde encontrarás los más recientes modelos de Yamaha, Can-Am, Polaris, Steel, Kimco, y las motocicletas Ural. Además, contamos con la distribución exclusiva de las llantas Maxis para tu cuatrimoto y carrito, repuestos, accesorios de la marca Fox, cascos, shaft y fulmer, y un taller especializado en estas unidades. Visítanos en kilómetro 22.5 Carretera El Salvador, Centro Comercial Ecoplaza Local 7. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar estaremos leyendo los saludos que nos han enviado a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Además, tendremos lo mejor del evento, tacones y ruedas y mucho más. Así que no le cambie porque ya volvemos. ¡Gracias! 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 Hemos creado un nuevo estándar en limpieza, otro nivel en protección. Redefinimos la potencia. Hemos creado la mejor generación de 1Lubricantes. 1Lubricantes. Calidad en movimiento. PRC. Motos y todo para motos. Con nosotros encuentras la moto que buscas. Buenas marcas, buenos precios y créditos al chilazo. A Daniel le dimos su herramienta de trabajo. Jorge quería una doble propósito. A Claudia para hacer mandaditos. Sergio nos compró una para colasear. Y Jenny todo el equipo. BRC. Yeah, yeah. BRC. Motos y tretas. Repuestos y mucho más. BRC. Motos y todo para motos. Conforme tu negocio va creciendo, también la demanda de tus productos crece. Por eso Cargo Expresso te ofrece su nuevo servicio de cobro contra entrega. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Al realizar los envíos de productos a tus clientes, realizamos el cobro del mismo al realizar la entrega. Luego depositamos a tu cuenta el monto cobrado. Sencillo, ¿verdad? Y eso no es todo. También puedes programar tus envíos en línea y monitorearlo desde donde te encuentres. De esa manera, Cargo Expresso te muestra la mejor forma de hacer negocio sin salir de tu casa u oficina. Con un servicio eficiente, personal, seguro y capaz. Haz la prueba y confía en Cargo Expresso. Yamaha. Seguimos marcando el camino. Presenta. Momento de nuestro calendario motorizado. Así que presta mucha atención y toma nota de las siguientes actividades para que no faltes a ninguna de ellas. El 27 y 28 de junio será el curso intensivo de motocross de la Academia JMMX School y Franklin Noguera Jr. Este día será para motos 50 y 65 centímetros cúbicos. Y el 29 y 30 de junio para motos 85, 250 y 450 centímetros cúbicos. Para mayor información te puedes comunicar al teléfono 57 34 48 10. El 1 de julio será el motocross invitacional en la pista Urbina Amberes a las 10 de la mañana. El 8 de julio el motoclub y la asociación APD Guate invita a una rodada de convivencia en Guateque. El punto de reunión será a las 7 de la mañana en la Shell Liberación. El 8 de julio será la tercera fecha del campeonato nacional Fon Enduro en la pista Pacacay en Acatenango. El 15 de julio el motoclub Rebeldes MC te invita a su rodada Pasión y Esperanza en dos ruedas. A beneficio de cabecitas de algodón el punto de reunión será en la Puma El Italiano a las 7 de la mañana. Y la contribución será de 45 quetzales. Ya sabes si deseas anunciar tu evento es completamente gratis. Solo debes enviarlo vía inbox a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Y aquí lo estaremos anunciando. Es momento de continuar con más de Pasión por las Motos. Seguimos marcando el camino. Yamaha presentó. Hoy nos encontramos en Fox Arcadia y estoy acompañada de José Andrés Alvarizáez. Y vamos a hablar un poquito acerca de la marca Fox. Que no solamente es verse bien en la pista y vestir la marca Fox. Sino que también un estilo propio que podemos adaptar. Como yo ya adopte el mío. ¿Qué tal amigos? Pues sí, como dijo Sonia, lo importante también es el estilo fuera de la pista. Fox ha innovado mucho en sus diseños de ropa casual. Trayendo diseños como las t-shirts de manga larga, las tank tops, las t-shirts de manga corta. Que combinan con los suéteres como los que cargo puestos hoy. También está la Red Flag to Action. Que es para toda la gente que está apasionada por Honda y con Ken Roxen. Pues la tenemos aquí. Son líneas polo y un poco más especializadas en la marca. Y los invito a que la vengan a conocer aquí a Fox Arcadia. Excelente, muchísimas gracias. Y aparte ahorita ya estamos en época de lluvia. Y qué mejor que venir a buscar tu suéter Fox, ¿verdad? Que está lindo y aparte de todo súper cómodo y de buena calidad. Así que amigos ya lo saben, Fox y en Fox Arcadia tienen una gran variedad de estilos. Los pequeñitos, los niños tienen un buen gusto también al momento de vestir. Y es por eso que hoy me acompaña Gabriel, quien es integrante del Team BRC, el Corre Motocross. Y a ti te encanta la marca Fox, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar para los niños? Bueno, pues aquí en la tienda Fox podemos encontrar camisas de manga larga y manga corta. Hay una gran variedad de estilos. Fox es también para la gente que le gusta andar vestida de Fox dentro y fuera de la pista. Y pues son muy cómodas las camisas y muy bonitas. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, una invitación para que vengan a conocer la tienda y por supuesto llevar el estilo que más le quede. Bueno, yo los invito a que vengan aquí a la tienda Fox ya que todo está muy bonito, a muy buen precio. Y si quieren vestirse bien, no sé en Fox. Excelente, ya lo saben, utilicen la marca Fox como lo dijo Gabriel, dentro y fuera de la pista. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Antes de continuar nuestro programa queremos saludar a todos los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Vamos a leer algunos saluditos y saludos para Pichi Raider. Andrés Andrés también nos está sintonizando desde Chimaltenango. Erwin Corado, él nos saluda desde la zona 6 de Misco. Gerber Ortiz desde Amatitlán. Saluditos para Dominique Martín Álvarez hasta Nahualá. Juan José López de la zona 18. El Piojo Hernández desde El Salvador. Saluditos hasta este bello país. Julio Morales ya está en sintonía desde la ciudad capital. Erick C.T., él nos está sintonizando desde la zona 17. Oscar Estrada desde la zona 12. Kevin Herrera Juárez nos sintoniza desde Chimaltenango. Izaguirre desde Honduras. Oscar Ruano desde Jutiapa. José Linares desde San Marcos. Carlitos Díaz, él nos reporta su señal desde zona 18. Sarbelio Rodríguez desde la zona 7. Esvin José Arriola, él nos sintoniza desde Chicago. Jos Gutiérrez desde Huehuetenango. Jorge Orellana, él está muy cómodamente en su casa viendo el programa. Luis Sandoval, saluditos para ti hasta Villanueva. Bueno, y dejamos hasta aquí los saluditos porque tenemos que continuar con el programa y vamos a ver lo mejor del evento Tacones y Ruedas, en donde por segunda ocasión en este año la Municipalidad de Guatemala, junto a la Asociación de Importadores de Motocicletas, enseñan a todas aquellas mujeres que quieran aprender a manejar una motocicleta. La cuarta edición del evento Tacones y Ruedas se realizó el pasado 16 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el parqueo de la Plaza Italia. Este evento fue organizado por la Municipalidad de Guatemala, la Policía Municipal de Tránsito y la Asociación de Importadores de Motocicletas, ASIM, los cuales les impartieron un curso teórico y práctico de manejo defensivo a mujeres con conocimientos en motocicletas y también para mujeres que no tienen ningún conocimiento en manejo de las mismas. Varias marcas reconocidas, tales como Yamaha, Honda, DRC, Hauge, se hicieron presentes y ofrecieron sus motocicletas para el curso práctico de las mujeres presentes. Gracias amigos de Pasión por las Motos por compartir con nosotros esta nueva fecha de Tacones y Ruedas donde hemos tenido la visita de más de 120 mujeres que están por supuesto interesadas en subirse en esta pasión que son las dos ruedas. Si gustas más información puedes abocarte a Municipalidad o a la Asociación ASIM para que puedas tener toda la información y participar con nosotros en esta fecha para poder tener tu curso de manejo por parte de Yamaha. Gracias. Hola, soy Tito González. Una vez nuevamente acá en la segunda fecha de Tacones y Ruedas, acá en el parqueo de la Municipalidad, apoyando este evento que es tan trascendental en la búsqueda de enseñarle a las damas a manejar una moto mecánica y que puedan optar a sacar el examen para tener su licencia. Como ver, estamos muy satisfechos de apoyar en esta forma a las mujeres motorizadas para que puedan, primeramente que nada, aprender a manejar bien una moto mecánica, segundo, sus condiciones de seguridad. Aquí se les enseña también los principios legales, la obligación que tienen ellas de apoyar estos eventos y de estar presente siempre con todo lo que es el reglamento de tránsito. Así es que, como representante de BRC, muy satisfechos y vamos a continuar con esta labor para que, por seguridad y por garantía de todas las damas que manejan moto. Buenas tardes, les saludo a Marlon Constanza, soy representante de la marca Jauge de Cofiño Estal. Estoy aquí representando y dándole la confianza a las mujeres para que aprendan a manejar las motos de nosotros o de otras marcas, apoyándonos más que todos y aquí representándonos a todas ellas. Saludos a todos. Iniciaron con la inscripción de las participantes. Luego pasaron a una pequeña charla donde hicieron de su conocimiento cómo iniciar a andar en moto y tener un manejo adecuado en las calles. Seguido a eso, se dividieron a las mujeres dependiendo su habilidad en el manejo de motocicletas para poder iniciar las clases prácticas. Miembros de la Policía Municipal de Tránsito se encargaron de explicarles a las participantes, antes de subirse a la motocicleta, cómo hacer un 360, que quiere decir qué aspectos deben verificar antes de subirse a la misma. Luego de eso, ya iniciaron con las clases en donde las mujeres, que no tenían ningún conocimiento en manejo de motocicletas, pudieron subirse a una e iniciar a manejar, esto siempre gracias a los instructores de la municipalidad e instructores de diferentes marcas, y las mujeres con más conocimiento pudieron obtener más experiencia. Para finalizar el evento, se le entregó un casco y un reconocimiento a las mujeres más destacadas en su área de manejo. Muy buenos días, mi nombre es Jordani Castillo, soy el director de la Academia de la Policía Municipal de Tránsito, y quiero comentarles de que estamos completamente comprometidos con este proyecto. Nuevamente, hoy sábado se está realizando otro evento más de Ruedas y Tacones, que tiene la finalidad de venir y enseñarle a las damas a que puedan conducirse de una forma segura en la vía pública, evitando accidentes. Para esto, pues definitivamente las inscribimos como primer punto, después de la inscripción, pues ya pasan a un módulo donde les damos manejo a la defensiva y aprenden directamente cómo es de que deben de comportarse en la vía pública. Y también, para los que no saben, iniciamos desde cero, también tenemos bicicletas en donde estamos enseñándoles lo que es el equilibrio, base fundamental para poder seguir en motocicleta. Así es de que las esperamos por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Sharon Sarmientos, asistí a este evento de Tacones y Ruedas para mejorar un poco mi técnica que ya había manejado anteriormente y fui la ganadora de un casco y me gustó bastante la experiencia de estar acá. Sharon Sarmientos, yo vivo la pasión por las motos. Mi nombre es Madeline Florian, anteriormente había venido, practico la motocicleta, pero vine acá para aprender más, para mejorar la técnica. Me parece muy buena la idea de querernos enseñar a todos y es algo muy bueno de aquí, de parte de la municipalidad. Nos encontramos en la agencia de Jauge, que está ubicada en San Cristóbal, en el Boulevard Sur y me encuentro acompañada de Gustavo, quien es uno de sus representantes. Gustavo, ¿cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Mucho gusto, gracias por la visita. Pues aquí estamos ubicados hace cinco meses con lo que es las ventas de motocicletas, Jauge. También tenemos lo que es taller y lo que es repuestos, en lo que se refiere a la gama de la línea, ¿verdad? Excelente. Cuénteme, Gustavo, ¿qué promociones tenemos aquí en la tienda para que nuestros amigos residentes se acerquen y conozcan las motocicletas? Pues ahorita, en lo que se refiere a este mes, tenemos lo que es 18-18. Serían 18 de enganche y 18 meses sin interés, en lo que se refiere financiero. También tenemos, aplica lo que es tarjetas. También tenemos 12 meses, precio de contado y descuentos en lo que se refiere a motocicletas. También tenemos promocionales, regalos, regalos sorpresas en la compra de la motocicleta. Excelentes promociones en las que ustedes deben aprovechar y venir a conocer la agencia. Cuénteme, Gustavo, si tienen algún número de teléfono para que nos puedan ubicar por si vienen y quieren alguna información sobre las motocicletas. Y por supuesto, el horario de atención al público para que puedan venir a la agencia. Con mucho gusto. Tenemos lo que es el call center 22-04-0404 y lo que se refiere el horario de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde sin cerrar a mediodía y sábados de 8 a 12 del mediodía. Excelente, muchísimas gracias. Ya lo saben, visite la agencia de Jauge ubicada en San Cristóbal, en el Boulevard Sur. Continuamos con más de Pasión por las Motos. No solamente se necesita aprender a manejar moto para las carreteras o las calles. Si eres un deportista y apasionado por el motocross, las técnicas también son muy importantes. Es por eso que Juan Martínez, quien ha sido campeón nacional de motocross, nos da unos tips para que podamos ser los mejores pilotos en esta disciplina. Hola amigos, mi nombre es Juan Martínez. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre un manejo seguro y un posicionamiento correcto sobre la motocicleta en motocross. Bueno, vamos a iniciar por nuestro equipo. Ahora, el equipo básico es muy importante. Las botas, como ustedes pueden ver, tenemos nuestras botas, los guantes, nuestra jersey, pantalón, los goggles para el polvo, para el o, dependiendo del tipo de clima o terreno en el que ustedes estén manejando. Importantísimo, la protección del casco en nuestra cabeza. A veces nosotros tomamos algún casco por, nada más por el color o porque se ve bonito, pero miremos que las especificaciones sean las indicadas y las correctas para poder tener una mejor protección sobre nuestra cabeza. Les voy a contar un poquito más sobre nuestras técnicas o sobre el tips o cómo tienen que ir ustedes posicionados, cómo tienen que agarrar ustedes su motocicleta, la forma de subirse, la forma de meter los cambios, la forma de frenar, la forma de acelerar, la forma de atacar una recta, atacar una curva, atacar un salto. Entonces vamos a ir hablando un poquito de lo que son las técnicas, los tips. Les voy a ir comentando también cómo nos vamos a estar posicionando encima de nuestra motocicleta. Regularmente tenemos que mantener nuestra espalda recta, nuestra espalda recta. Nuestros brazos siempre van abiertos a escuadra. ¿Por qué nuestros brazos a escuadra? Porque cuando nosotros llevamos nuestros brazos un poquito más a escuadra, nosotros tenemos un mejor agarre y un mejor control sobre nuestro manurio de nuestra moto. Si nosotros llevamos los brazos caídos, cualquier oído, cualquier piedra, cualquier arena floja, nos hace el timón y nos quita y vamos al suelo, seguramente. Y si no, por lo menos nos vamos a salvar, pero ¿para qué andar con esos contratiempos? Mejor coloquemos bien nuestros brazos, bien a escuadra, ¿verdad? Para poder realizar un mejor control sobre nuestra moto. También les voy a hablar un poquito de cómo colocar nuestra posición de nuestras piernas encima de nuestra moto. Cuando nosotros colocamos nuestros pies encima de nuestros tacos, de nuestra motocicleta, tratemos de colocar la parte de la bola. La parte de la bola es esta partecita de acá. No lo pongamos tan al centro porque entonces es un poquito más incómodo y tenemos menos presión para poderle hacer a nuestra moto. Entonces tratemos de colocar un poquito más la bola de nuestros pies y nuestras piernas no las lleven abiertas. Las tenemos que llevar siempre bien presionadas a nuestra moto. ¿Por qué? Porque entonces ahí tenemos nosotros combinando con lo de la parte de los brazos, tenemos un mejor control y tenemos un poquito más de seguridad encima de nuestra motocicleta nosotros a la hora de ir manejando, ¿verdad? Recuérdense que siempre tenemos que llevar nuestra espalda recta y sacando el pecho. Amigos, les voy a ir explicando también un poquito cómo nos vamos a ir parando nosotros encima de nuestra moto. Cómo nosotros logramos realizar nuestra posición de ataque, ¿verdad? En el ámbito del motocross nosotros así le llamamos a nuestra posición cuando nosotros vamos parados en una recta, cuando nos paramos para un salto o cuando vamos simplemente parados a la hora de una arrancada. ¿Verdad? Venimos, colocamos nuestras bolas entre los pies en nuestros tacos, presionamos las rodillas como hablamos anteriormente, colocamos nuestros codos a escuadra, sacamos el pecho y viendo nuestra mirada siempre tiene que ir al frente, no hacia nuestra lodera, sino que tenemos que visualizar hacia donde nosotros queremos ir. ¿Verdad? Nosotros llevamos nuestra espalda recta, nuestras piernas presionadas a nuestra moto y nuestros brazos a escuadra. Esta sería nuestra posición de ataque. Cuando ustedes les mencionen posición de ataque encima de su motocicleta, sería esta posición, la que yo estoy realizando ahorita encima de mi motocicleta. Bueno amigos, esto ha sido nuestro segmento de maneje seguro. Recuerden siempre utilizar casco junto con todo su equipo de protección. Mi nombre es Juan Martínez y yo vivo la pasión por las motos. En JCN te ofrecemos el 15% de descuento en todos los modelos 2017 en las marcas Piaggio, Aprilia, Vespa y Moto Guzzi. Así que ya lo sabes, acércate a tu agencia más cercana y aprovecha de esta increíble promoción. Es momento de una breve pausa comercial y al regresar los depredadores estuvieron presentes en el Comic Fest en el Parque La Industria y también te presentaremos un reportaje de los lugares más impresionantes para viajar en moto. Así que no le cambies porque ya volvemos con más de Pasión por las Motos. ¡Gracias! Disfruta de la naturaleza y tu máquina 4x4 con equipo de sonido de la marca Power Bass y JL Audio. Venta e instalación en la agencia Pasión por las Motos. Para andar en todo Yamaha Motoshop BRC siempre se ha caracterizado por la seguridad e integridad de todos sus clientes y cuenta entre sus accesorios con uno de los productos básicos que todo motociclista debe utilizar como lo son los guantes de protección Zoom. Hoy en nuestro segmento de seguridad vamos a hablar de tres tipos de guantes como lo son el textil el touring y el street los guantes son importantes y no deben de faltar ¿por qué? porque protegen las manos al momento de una caída pero también de las inclemencias del tiempo y de la suciedad así que ya lo saben vamos a conocer las características a continuación guantes Zoom textil elaborado con materiales resistentes ventilados y cómodos protección en los nudillos protección antideslizantes en el mango de gasolina disponibles en negro rojo azul y gris tallas disponibles sml-xl guantes zoom touring elaborado con materiales 80% cuero y 20% algodón diseñado con ajustes para mejor comodidad disponible en color negro los puedes encontrar en tallas sml-xl guantes zoom street elaborado en piel de bovino 80% y 20% nylon sistema de ventilación en los nudillos para mejor ventilación ajuste para una mayor comodidad cómodo y fresco al mismo tiempo disponible en color negro tallas disponibles ml-xl amigo motociclista dentro de tus implementos de seguridad no deben de faltar los guantes y en motoshop brc encuentras una gran variedad de guantes en diferentes estilos y en todas las tallas richard una invitación a todos nuestros amigos televidentes para que visiten motoshop brc si claro les hacemos la cordial invitación a que nos visiten nuestras más de 40 tiendas a nivel nacional y con gusto uno de nuestros asesores les estará atendiendo con mucho gusto ya lo saben vengan a motoshop brc y encuentren el guante que más les convenga el motoclub depredadores rebelión estuvo presente en el comic fest este se llevó a cabo en el parque de la industria así que a continuación veamos la siguiente nota a las 11 de la mañana del pasado 17 de julio se reunieron los integrantes del motoclub depredadores rebelión en la gasolinera Shell Liberación para hacerse partícipes del comic fest 2018 ubicado en el parque de la industria antes de partir hacia su destino realizaron una pequeña reunión agradeciendo a los más de 30 bikers que acudieron al llamado e hicieron una oración para agradecer a Dios por esta convivencia para luego iniciar con una rodada rumbo al evento hola amigos como están estamos acá en el comic fest es una experiencia demasiado bonita es por la primera vez estamos aquí como club depredadores rebelión los invitamos a que se unan a que vean a la expo las próximas expos que vayan a ver y yo me llamo Celeste y vivo la pasión por las motos ingresaron como invitados especiales al parque de la industria ya que tenían preparado un stand donde presentaron sus cascos y dos motocicletas personalizadas una de ellas fue hecha por Eliseo Samayoa presidente del motoclub depredadores rebelión y la otra pertenecía a depredadores warrior fue hecha por Ramón Porras muy buenas tardes a todos mi nombre es Ramón Porras representante de motoclub de warrior gracias a Dios me invitaron los compañeros de motoclub de rebelión aquí estamos participando y les invito a todos que vengan a esta convención para mí es una primera vez me siento orgulloso y feliz de estar aquí me siento gozoso de estar aquí y les digo a la gente que venga que no se quede en casa que esto está muy bonito hay muchas cosas que ver entretenimiento y sobre todo se la van a pasar súper todas las personas ahí presentes aprovecharon a subirse a las motocicletas se pusieron los cascos para fotografiarse y así conservar un recuerdo de esta actividad además dentro del comic fest 2018 se contó con más actividades entre ellas tatuajes de henna intercambio de fotografías cosplay venta de playeras tazas y broches recuerdos e incluso algunos personajes del anime señores señores buenas aquí estamos nosotros en la convic fest 2018 participando como grupo de motoristas de rebelión acá reunidos a menos con esta expo tan bonita somos un grupo más o menos de 30 integrantes y diciéndole a los demás motoristas se quieran integrar a este grupo es un grupo unido de hermandad para ayudar al prójimo y estamos aquí pues amenamente en esta exposición muy bonita y nosotros de rebelión pues celebramos este día y nosotros vivimos la pasión por las motos a las 3 de la tarde los depredadores tuvieron un show donde se subieron al escenario para bailar canciones como la chona scooby doo papá y el pasito perrón por lo que el público muy entusiasmado les dio un buen recibimiento entre chiflidos y aplausos scooby doo papá y el pum 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 y el pum 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 y el pum 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 y la cosa suena ra 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 y la chona se mueve y la gente la grita no hay mejor que la chona para la que la dita y la chona se mueve la actividad finalizó a las 6 de la tarde quedando todos muy satisfechos de esta actividad como están espero que bien mi nombre es José estamos con el club de predadores rebelión y en esta oportunidad pues estamos pasando una experiencia súper nos acabamos de bajar de una bailada que estuvo pero genial fantástica es de mis primeras experiencias ya que soy de los más nuevos en el club pero déjenme decirle que esto es algo inolvidable algo que nadie se quiere perder si ustedes tienen sus motos denle entrele con todo porque realmente son experiencias inolvidables los esperamos mi nombre es José Varenos y yo vivo la pasión por las motos nos encontramos en el centro de servicios de Itálica ubicado en la calzada Roosevelt acompáñame para conocer cuáles son los beneficios de adquirir una motocicleta Itálica hoy hablaremos acerca de los servicios ¿sabías que al comprar tu Itálica en cualquiera de las tiendas Electra Distribuidor Autorizado Walmart o Maxi Despensas obtienes el primero el tercero y el quinto servicio de mano de obra totalmente gratis? según los expertos te recomendamos realizar el primer servicio a los 500 kilómetros o 30 días después de la compra de tu Itálica lo que suceda primero el segundo servicio es recomendable realizarlo a los 2000 kilómetros o 90 días el tercer servicio a los 4000 kilómetros el cuarto a los 6000 kilómetros luego recomendamos a los 3000 kilómetros hacer el mantenimiento para asegurar el buen funcionamiento de tu motocicleta y evitar inconvenientes al rodar por la ciudad el equipo de seguridad es muy importante al momento de conducir una motocicleta es por eso que nuestras invitadas especiales nos explican para qué sirve cada uno de estos accesorios los cuales debes utilizar al momento de subirte a una motocicleta hola amigos de pasión por las motos queremos compartirles los consejos sobre el equipo de protección que necesitamos cada vez que decidimos abordar nuestra motocicleta sabemos que el tomar un viaje en motocicleta es una sensación inigualable es una sensación de libertad que todos los motociclistas nos gusta tener entre el equipo básico de protección tenemos el casco este debe ser resistente porque protege el órgano más importante que es nuestro cerebro este debe ser certificado y debe de tener su respectivo broche porque este nos ajusta para que no tengamos un movimiento de cerebro el uso de los guantes es muy importante ya que protege nuestras manos y nuestras muñecas a la hora de tener una caída un accidente ya que es lo primero que ponemos en el asfalto y nos protege de los raspones o de algún golpe las rodilleras y las coderas deben ser electas de forma cuidadosa listos para recibir impacto a la hora de una caída pero a la vez que le dé comodidad al piloto teniendo la debida flexibilidad y así el piloto pues puede conducirse de manera cómoda en su motocicleta las chaquetas deben ser de materiales resistentes para cubrirnos de lesiones o raspaduras deben estas cubrir los hombros y los codos y la espalda al llegar la época de invierno todo motociclista debe saber que tiene que contar con su vestuario adecuado a cada época del año en el invierno tienen que contar con una chaqueta la cual les va a proteger de la lluvia y así también debe mojar su vestimenta y debe de ser de impermeable al agua no importa si es de corto o larga duración los tapones para los oídos su función principal es evitar los mareos y los dolores de cabeza sobre todo si los viajes que realizamos son muy largos también son muy utilizados para los pilotos que se dedican a la competencia pechera de protección esta es importante porque protege el pecho la espalda y los codos esta se puede usar encima o debajo de la chaqueta el uso de cintas reflectivas es muy importante ya que como sabemos no es lo mismo conducirse en motocicleta que en cualquier otro tipo de vehículo es por eso que debemos de contar con todos nuestros implementos de seguridad y las cintas reflectivas son muy importantes ya que hay poca visibilidad de los otros vehículos hacia el motociclista cuando está lloviendo cuando está nublado el ambiente y esta nos ayuda a nuestra protección el tipo de pantalón que debe utilizar todo biker debe ser de telas resistentes preferiblemente si son pegados a nuestro cuerpo ya que si utilizamos pantalones muy holgados corremos el riesgo que se enrede en alguna parte de nuestra motocicleta las lentes gafas o gogles pueden ser claras o oscuras dependiendo del clima al que lo vayan a utilizar estas sirven para la protección de nuestros ojos si puede cubrirnos de algún insecto o de algún artículo que pueda despedir un carro el calzado adecuado recordemos que cada estilo de motocicleta tiene su propio calzado a utilizar siempre y cuando sea con bastante seguridad este nos protegerá nuestros tobillos y también en un momento de lluvia nos ayudará a mantener secos nuestros pies recordemos amigos motociclistas debemos adquirir nuestro equipo de protección para proteger nuestra vida y protegerla de los nuestros nosotros somos Aide Pérez Jimena Morales Carol Canizales y nosotros vivimos la pasión por las motos viajar en moto es lo máximo para todos los que vivimos la pasión por las motos y si a esto le sumas rutas y paisajes espectaculares entonces no te vas a querer bajar nunca de la moto es por eso que en nuestro top 5 te presentamos las mejores rutas del mundo a ver si está de acuerdo con nosotros un poco difícil sacar las mejores 5 carreteras del mundo para rodar en moto ya que hay muchas pero vamos a presentarte las mejores 5 por sus paisajes y por su estructura y le pusimos a esta nominación un poco de aventura y adrenalina así que comenzamos por el quinto puesto y aquí colocamos a la más famosa la conocida ruta 66 bien conocida como la madre de todas las rutas inició en 1926 y aunque se le hicieron grandes mejoras a lo largo de los años quedó fuera de la red de carreteras de los Estados Unidos en 1985 sin embargo es una de las carreteras más importantes porque sostuvo la economía de las zonas que atravesaba y es que la 66 tiene una superficie de 3.939 kilómetros entre Chicago y Los Ángeles atraviesa zonas como Kansas Oklahoma Texas Arizona Nuevo México y Missouri y es por ello que ha sido inspiración para canciones y libros de las carreteras En la cuarta posición tenemos a Transalpina. Desde Grembold, Francia hasta Venecia, Italia, la ruta transalpina es la más acreditada y turística de Europa, aunque está penalizada por el excesivo tráfico de verano y los caros peajes en algunos tramos de la carretera. Las carreteras de cuatro países, Francia, Italia, Suiza y Austria, reúnen 2.400 kilómetros para componer esta ruta. Imperdible la subida al más afamado de los puertos alpinos, el Stelvio, en Italia, con sus 48 paellas y curvas de casi 180 grados en fuerte pendiente. En el tercer puesto tenemos a el túnel de Guilang, en China, y se encuentra a más de 1.800 metros de altura. Este túnel es uno de los sitios más visitados de China, tiene apenas 3 metros y medio de ancho y está sin reforzar. Lo construyeron los habitantes de la zona tras 5 años de trabajos y sin conocimientos de ingeniería. Las vistas son increíbles y está excavada en plena roca. En la segunda casilla tenemos el Paso de los Libertadores y esta se encuentra en Chile y Argentina. La Cordillera de los Andes es el escenario de esta impresionante carretera con tramos tan enrevesados que los habitantes llaman a uno los Caracoles. El Paso Internacional los Libertadores, también llamado Cristo Redentor, es la principal ruta de transporte que conecta la capital de Santiago de Chile con la ciudad de Mendoza, en Argentina, y contiene 29 pronunciados zigzags sobre una pendiente muy pronunciada. Es también una de las carreteras más difíciles de navegar. En la primera posición, la que te puede dar sensaciones diferentes, es el que te puede hacer. Es la carretera del Atlántico y esta se encuentra en Noruega, y es el camino entre Molde y Kitrianson. Esta carretera recorre 8 puentes interconectados por encima del mar, y es para el diario británico The Guardian uno de los mejores viajes en carretera del mundo. No es casualidad que esta carretera sea el segundo destino turístico más visitado en Noruega. Su construcción empezó en 1983 y estuvo marcada por la lucha contra los elementos. Durante los seis años que duraron las obras, se registraron hasta 12 tormentas con categorías de huracán. Son poco más de 8 kilómetros de recorrido, que incluyen 8 puentes sobre el océano. El hito principal de la carretera es precisamente el puente Storze y Sunde, el más largo de todos, 260 metros, que realiza una curva espectacular. Tal es la importancia de esta carretera que los noruegos la eligieron como la construcción del siglo en su país. Y bueno, este es el top 5 del programa de hoy con las mejores carreteras para recorrer en moto, ya que no solo te brindan bellos paisajes, sino que un poco más de adrenalina. Regreso contigo, Sonia. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y tenemos que despedirnos, no sin antes recordarle que ya tenemos la última edición del periódico Pasión por las Motos. Disponible en todos los departamentos del país y lo puede encontrar en las agencias de motos, en las gasolineras y en los restaurantes de prestigio. La mejor noticia es que es totalmente gratis. Además, le recordamos nuestros horarios todos los sábados a las 9 y media de la noche, horario estelar. Domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde es la repetición solo por Guatevisión. Soy Sonia Portillo y esto fue Pasión por las Motos. ¡Gracias!